Yo solo soy alguien que siente la vida. Soy una voz que te acompaña cada viernes con la palabra, con la música y que intenta establecer la comunicación. No sé si hay éxito o no lo hay, porque eso no es de mi incumbencia. En realidad tener éxito es que la persona como un ser individual viva y tenga una vida con significado, porque la persona que tiene una vida con significado ayuda a los demás todo lo más que él pueda. De esa manera, viviendo así, no lastimará a nadie. Una vida significativa, una vida exitosa, es descubrir en los momentos la belleza de lo simple, lo maravilloso de la creación en toda la naturaleza. Estos son tiempos duros y difíciles, desde sí el viernes pasado. Son tiempos en donde en cualquier lugar del mundo, cualquier loco es presidente. Donde cualquier loco es gobernador, alcalde, intendente, concejal, comisionado. Hay que andar con mucho cuidado, amigos. Este mundo, estas provincias, estos pueblos, estas ciudades, a veces están en manos de cualquier chiflado. Mirad bien cómo andes, no como necios, sino como sabios. Y ser sabios es estar despierto, porque se puede vivir toda una vida sin haber estado despierto nunca. Y no confundamos que tener éxito es tener casa, auto y una buena posición económica. Eso no es éxito, eso es prosperidad, no es éxito. El éxito es otra cosa. El éxito es más o menos así como encontrarnos en el centro mismo de la voluntad de Aquel que nos creó. Y Aquel que nos creó nos dio una vida para que caminemos debajo de este cielo. Una vida significativa, una vida exitosa, es descubrir en los momentos, en los instantes, la belleza de lo simple. Lo maravilloso que tiene la creación en todos lados. Hay que generar más abrazos. Hay que generar más sonrisas. Más cartas con te quiero. Más libros leídos. Hay que leer más. Libros de verdad que te ayuden, que te edifiquen, que te abran, que te exploten la cabeza. Pero para que te mantengas en el más absoluto de los presentes, que vivas en el presente. Hay que leer más libros, escuchar más música, hay que caminar más los amaneceres y también disfrutar y ver los atardeceres siendo exitosos. Ahora cuando en la vida de la persona crea y genera más sospechas, más miedos, más ficción, no es una vida exitosa. No importa si ser rico económicamente, poderoso, no. Incluso si uno es pobre. Si uno tiene amigos y no es que uno sea pobre. Porque no se es pobre, no se tiene dinero, es una cosa. No tener dinero es una cosa y ser pobre es otra. Porque yo conozco mucha gente con dinero que son unos pobres y miserables. Y conozco gente que apenas tienen para vivir y brillan con luz propia en su sonrisa, en su honestidad. Si uno tiene amigos con plena confianza. Si uno tiene ese don de persona de estar en la confianza. Pero la confianza depende en su mayoría de una honesta y verdadera transparencia. Y eso se relaciona con la compasión, con el respeto por los derechos de los demás. Esta vida es intensamente maravillosa, mis amigos. Lo digo cada mañana en las redes sociales. Hay que simplificar la construcción de cada uno de nuestros días. Y hacerlo con un sentido mucho más práctico. Este es un mundo maravilloso. Mirad bien como andes. No como necios. Sino como sabio.